El presidente Andrés Manuel López Obrador no hizo caso omiso de los triunfos de Sergio Checo Pérez por convertirse en el primer mexicano en subir en el podio del Gran Premio de México y del boxeador Saúl Canelo Álvarez por ser el rey del peso supermediano y felicitó a los deportistas tapatíos. Felicitar a Saúl Canelo Álvarez, que ganó una pelea, y a Checo Pérez, que ocupó el tercer lugar en el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1. Es importante lo de Checo porque, como todos saben en lo relacionado con el deporte, no había sucedido de que un mexicano ocupara un sitio, en este caso tercer lugar, en esta competencia, en nuestro país, porque ya... Todo lo que es deporte hay que impulsarlo, promoverlo y siempre reconocer a los deportistas destacados de México, comentó López Obrador. ¡Gracias!